Seis organizaciones indígenas de los territorios de Colombia denunciaron en Bogotá homicidios y desplazamientos de los cuales son víctimas. Pidieron conformar una comisión de paz. La Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas reporta que se tiene registro de 490.000 indígenas vulnerados desde 1985. De ellos, 52.927 corresponden al periodo del gobierno Duque, al que le piden crear una comisión de paz para establecer diálogos y acciones que permitan darle una salida a su situación. Consideramos que es muy grave porque ya estamos en un proceso de paz y la violencia en los territorios continúa. De los hechos más graves que nosotros tenemos son desplazamiento forzado, amenaza, homicidio, confinamiento, abuso sexual a menores de edad, accidentes por presencia de minas antipersona. El caso más reciente de desplazamiento se evidencia en su llanto. 931 indígenas de Bahía Solano, en el Pacífico colombiano, tuvieron que salir de su territorio por la violencia de la zona. Queremos paz por nuestros hijos. De 115 comunidades existentes en Colombia, 64 se encuentran en la Amazonía, según los líderes indígenas, en donde más se instaura el olvido gubernamental, a pesar de la violencia que, según ellos, podría traer consecuencias generacionales en todo el país. Hemos registrado 84 muertes de mayores personas que son, digamos, albergue de la sabiduría de los pueblos indígenas. Y en suma, también entre marzo y junio, que ha sido durante el confinamiento, se registraron 6.468 personas afectadas por diferentes hechos victimizantes. Incluso de extinción física, cultural con nosotros como pueblos indígenas. Ya entre los pocos años no podemos, seguramente no habrán jóvenes que hablen el idioma, no habrán jóvenes que practiquen la cultura, que practiquen la danza, que practiquen la espiritualidad. Cauca, Nariño, Guajira, Bichada, Córdoba y Chocó son los territorios que más aquejan situaciones de vulneración de derechos humanos. Solo esperan y reclaman apoyo y protección del gobierno.